...está con nosotros en la capital de la República. Un gusto, como siempre. Hernán, lo convoqué, quería conversar con usted sobre este tema de aspiraciones presidenciales. ¿Cómo mira usted a esta hora, a poco menos de un año de las próximas elecciones, la presencia de estos candidatos de diversas tendencias, unos que ya han estado, otros que se postulan por primera vez? En fin, ¿cómo definiría el panorama pre-presidencial en el país? Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, en toda democracia los periodos electorales son momentos sumamente importantes porque implican la posibilidad de que haya alternabilidad política. Desde ese punto de vista, yo creo que es importante pensar que, aunque son indispensables los procesos electorales, ninguna democracia moderna garantiza la calidad de esos procesos electorales. La calidad en el sentido de la oferta. Ahora se habla mucho de mercado electoral, mercado de ideas, donde se debatan temas o donde se debatan programas. Y desde ese punto de vista, en países como el nuestro, lamentablemente en Ecuador, durante los últimos años, yo diría desde mediados de los 90, se dio un proceso que es de conocimiento público, de empobrecimiento, de depauperización de los partidos y de las tiendas políticas. Desde ese punto de vista, creemos, o al menos opino yo, que las elecciones muchas veces están marcadas por síntomas, a ratos un tanto patológicos, de ambiciones personales hacia el poder. Creo que, lamentablemente, todavía no se reconstituye el sistema político partidista ecuatoriano. Y eso hace que se siga pensando más en líderes, se siga pensando más en ataques personales, se siga pensando más en denigrar al adversario, que en hacer planteamientos programáticos, que en la posibilidad de hacer propuestas concretas y viables. Y creo que eso es lo que marca, de alguna manera, aún, aunque estamos todavía en ciernes, estamos todavía a nueve meses, aproximadamente, del proceso electoral, es lo que marca el escenario de los candidatos que han ido apareciendo en el Ecuador. Cuando usted dijo síntomas patológicos, enseguida me vino a la mente Blasco Peña Herrera Solá y la reunión de sus siete personas ahí en la Cámara, todos reunidos con un solo objetivo, o por un solo objetivo, el odio al presidente Rafael Correa. ¿Se puede partir, digo yo, se puede partir una campaña presidencial centrando el odio en una persona o en un sistema? En determinados procesos políticos, sobre todo cuando estos implican, de alguna manera, transformaciones de fondo, o implica el remover ciertas estructuras de poder, es evidente que se da esta figura de todos contra uno, es decir, la figura de un frente opositor para oponerse al gobierno de turno. Hay dos tipos de procesos políticos donde puede darse esta figura. La una es cuando hay regímenes que han estado demasiado tiempo en el poder, mucho tiempo en el poder, que están prácticamente caracterizados por ejercer un poder totalitario. No es el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, más bien lo que se da es la necesidad, por parte de esta especie de pluralidad de pequeños focos de oposición política, yo no les llamaría siquiera fuerzas, diría, con algún grado de asentamiento, de legitimidad, por establecer como única posibilidad viable, quizá, para tener alguna oportunidad electoral un frente común. De esto se ha venido hablando ya en meses anteriores. Y creo que esta reunión a la que usted se refiere, Carlos, efectivamente planteó la visibilización de quienes podrían formar parte de este frente político único de oposición al prácticamente candidato Rafael Correa. Aunque no existe todavía un pronunciamiento oficial, creo que todo el país da por hecho prácticamente la candidatura del presidente Correa para la reelección. Y esto muestra a veces cuadros, yo diría, un tanto sui generis, como políticos que unos años atrás, apenas, estamos hablando del 2005, fueron enconados rivales políticos, enconados casi, diría yo, enemigos políticos, no solamente adversarios, que inclusive estuvieron en bandos contrarios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso del expresidente Lucio Gutiérrez, o en sentido contrario al asambleísta Paez o al asambleísta Montúfar, estuvieron prácticamente confrontados, enfrentados en las calles cuando fue la caída del presidente Gutiérrez. No nos olvidemos de eso. Y ahora, en cambio, se trata de acercar desde la tesis de que podemos hacerle frente si todos nos juntamos, tratan de acercar tesis que son, desde mi punto de vista, absolutamente incompatibles y que solamente ameritan una explicación. O en estos cinco, seis, siete años últimos, han variado tanto sus visiones del país, sus proyectos políticos, que ahora es posible hablar de que hay un acercamiento y de que hay posiciones compartidas, por ejemplo, entre los políticos a los que acabo de mencionar. O es que efectivamente a ratos prima una especie de obsesión, diría yo, por triunfar a toda costa y por realizar un frente que ideológicamente, programáticamente, a mí me parece que no es dable de darse. Cuando dijo obsesión en cambio, me vino a la mente Álvaro Novoa. Pero bueno, él tiene sus propios problemas ahí con el SRI y ahí veremos qué pasa. Una consulta. Recordémosle al país, y coménteme a mí también, ¿qué fue lo que pasó en este país? ¿Por qué los partidos políticos, otrora, grandes movimientos, hablemos de izquierda democrática, hablemos del Partido Social Cristiano, la democracia cristiana, que en su momento gozaron de la plena aceptación mayoritaria, diría yo, de todo el electorado, hoy deambulan, como por ejemplo, izquierda democrática, con el señor Paez, que terminó siendo, o pasará la historia política de este país, como el sepulturero de las listas 12, ¿por qué todos ellos perdieron ese raigambre popular que tenían? Yéndonos un poquito más atrás, concentración de fuerzas populares, que en su momento también el partido roldosista ecuatoriano, ¿qué pasó en el interín para que hoy deambulen sin faro y buscando reunirse para tratar de sacar un candidato? Hay varias explicaciones. Creo que deberíamos concentrarnos en lo que significó el retorno a la democracia en este país. Fundamentalmente, nosotros deberíamos hablar de dos constituciones, la de 1978 y la de 1998, que intentaron, de alguna manera, junto con la ley de partidos políticos, armar o al menos garantizar un sistema estable, un sistema permanente, un sistema de alguna manera representativo de partidos políticos, para poder encarar precisamente no sólo el retorno a la democracia, sino completar este proceso de modernización institucional del país. Lamentablemente, fueron, yo creo que primó la visión absolutamente liberal, esta visión de un gran mercado electoral. Los partidos políticos se modernizaron, no nos olvidemos, por ejemplo, que partidos como la democracia popular o partidos como la izquierda democrática no son sino la versión modernizada de partidos, del Partido Conservador en el un caso, del Partido Liberal en el otro caso, que enfrentaban un nuevo escenario político en los años 70, cuando se fundaron, 60, 70 y 80 cuando empezaron a operar. Lamentablemente, como no logró efectivamente constituirse esta estructura estable de partidos políticos, lo que pasó en el país es que siguieron primando la fuerza, los intereses de los grupos económicos y de las élites. Las élites utilizaron y manipularon a los partidos políticos, los partidos políticos nunca pudieron constituirse como fuerzas de alguna manera independientes de las élites económicas, y esto hizo que, a falta de procesos internos, de formación de líderes, a falta de la posibilidad de aplicar los programas que en el papel ofrecían mucho para el cambio del país, pero que en la práctica se limitaron a seguir básicamente el modelo de ajuste estructural que posteriormente se ha denominado el modelo neoliberal, más allá de las diferencias ideológicas y programáticas entre los partidos, esto hizo que la ciudadanía vaya perdiendo credibilidad y que los partidos vayan perdiendo representatividad. A esto agreguémosle que en los congresos, hasta ahora tenemos en la memoria a los ecuatorianos el triste papel que han cumplido a veces los congresos como espacios no de debate o de liberación política, sino como espacios de un contrapeso a ratos irracional al poder ejecutivo. Los congresos se convirtieron, acordémonos, los ecuatorianos, en parcelas donde se repartían los partidos políticos pequeños de espacios de poder para hacer oposición al gobierno, prácticamente a veces chantaje al Ejecutivo, chantaje en el sentido de las amenazas de juicios políticos, por ejemplo a ministros, a cambio de partidas presupuestarias. Esto se ha modificado únicamente en los últimos años, ahora ya los asambleístas ya no tienen capacidad de manejar partidas presupuestarias. Este yo digo era una especie de mecanismo perverso que lo que hizo fue ir empobreciendo, ir debilitando la posibilidad de que los partidos políticos operen como tales, es decir, como correas de transmisión entre la sociedad civil y el Estado, como espacios de deliberación y de representación de los intereses y las demandas ciudadanas. Gracias Hernán, se nos terminó el tiempo, un tema tan amplio, pero desgraciadamente así es la esclavitud en la televisión. Hernán Reyes, analista político.